O sea, yo podría decirles que acá se sienten como muchos idiomas, pero no, le estaría mintiendo en realidad porque se siente prácticamente el español, un poco de portugués, un cachito de italiano, pero se sienten muchos tipos de español, colombianos, peruanos, chilenos, en fin. América Latina está presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Eso es lo que estamos cubriendo aquí con Buendía Uruguay. Lo que está tras mío, y son las imágenes que vamos a estar viendo y disfrutando, bueno, a lo largo de diferentes notas, es el stand de Uruguay. Entonces, entrando al pabellón a la derecha, no podés dejar de verlo. Es inmenso. Es realmente, tal vez, de los pabellones más grandes de la cual esta feria es la segunda más grande. Estamos hablando de la de San Pablo y la de Buenos Aires. Así que aquí estamos, parte de la delegación uruguaya, que cruzamos el charco para ver el lanzamiento, entonces, de la temporada turística del Uruguay de parte del Ministerio de Turismo, que ya hace una semana están trabajando acá. De estar la novia, que un día dará hijos al país. Gabriela, qué alegría, bueno, verte acá. ¿Cómo te sentís, o cuál sentís que tu rol como uruguaya en Argentina en un momento como este? Y bueno, mirá, la embajada el otro día me dio una alegría muy grande porque me hizo un reconocimiento, me regalaron una placa hermosa, el reconocimiento a todos los libros que he escrito, y sobre todo a mi lucha por la igualdad, pues siempre todo lo que yo hablo es la igualdad de las mujeres y me parece increíble que en este momento se esté dando que el feminismo haya arraigado tan fuertemente en las jóvenes. Pensé que yo no iba a ver esta etapa, pero por suerte la estoy viendo. Así que, bueno, siempre mi mensaje fue ese, ¿no? El tratar de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los varones. Y como uruguaya, mi lugar siempre es el Uruguay, mi verano siempre está en el Uruguay. Es más, este verano seguramente voy a hacer mi espectáculo que hace una chica como yo en una edad como esta. Lo estoy haciendo acá en la Argentina ya durante todo este año y en el verano lo voy a hacer en Punta del Este, si Dios quiere. Todavía no sabemos bien si en el Enjoy o en el Canteirín, pero ahí estaré, me lleva Mariana Zagá. Ya nos encontramos con Gonzalo y esta maravilla detrás. Gonzalo, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien, muy bien acá. ¿Usted qué rol juega acá en este partido? Yo soy el encargado de cocina de Peterson. Perfecto. Contame qué son estas diferentes estaciones o bandejas. Hoy tenemos un evento para 600 personas, que como verás tenemos diferentes islas, que vamos a cortar diferentes cortes de carnes. Por este lado tenemos lomo envuelto en panceta, tenemos un tradicional pollo de pamplona de Uruguay, clásico, está rellenado con proboletas, panceta y morrones asados. Perfecto. Más para allá que tenemos. Y por acá seguimos. Mirá el tour que estamos haciendo, el tour del chori. Acá tenemos una variedad de verduras, calabazas al horno con aceite de coco, espárragos, unas zanahorias glaseadas al horno y unas berenjenas tipo napoletana que las salimos con tomate, albahaca. Seguimos un poquitito más. Acompáñame. Mirá esto. Es una maravilla circular totalmente. Acá que tiene perdón, disculpen. Acá tenemos la otra parte del servicio que también es lo mismo, porque hacemos servicio de espejo. Eso nos felicita mucho a las cosas, en el sentido de que nos amonten mucha gente allá. Hacemos el servicio de pollo y parrón acá, pollo y parrón acá. ¿Cuántos están trabajando? ¿Cuántos son ustedes? Y ahora también somos 20 cocineros. Nicolás, ¿cómo sentís tu presencia, el aporte que podés hacer para el turismo, desde tu figura? Bueno, arranca Rada en cualquier momento. Bueno, no, contento de poder representar a mi país acá en Argentina, que también es mi segundo país, y disfrutando acá esta reunión de uruguayos y argentinos, celebrando un poco lo que es el turismo nacional y fomentándolo, creo que es tan lindo. ¿Quién te iba a decir, cuando uno se prepara actualmente, que también además te preparaba para asumir un rol en la silla? Bueno, creo que es un poco lo que le toca al uruguayo que se va del país y de repente le va bien afuera, se convierte como en un representante en muchos aspectos, y es un poco lo que hacen todos los deportistas uruguayos o los músicos, artistas en general, que tienen la posibilidad de ir a otro país a trabajar. Trabajás con tu compañero elenco, che, que gane Uruguay, ¿por qué no se van de vacaciones? Te invitan. Sí, 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 sí. No, traté de meter la idea. Sí, 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 sí. Pasa, pasa. Igualmente, la verdad que el argentino va mucho a Uruguay, así que no hay que convencerlo demasiado. Gracias a vos.